En la Sierra de Durango Por la noche se bajaban a la ciudad de Durango Jesús le recuerda a Antonio, la fecha se está llegando Hoy salimos para el paso a entregar el contrabando Tomaron la carretera con destino a Ciudad Juárez Era un carro color verde y vestido de oficiales Volando la vigilancia y aduanas y judiciales Cuando estaban de regreso y que la aduana cruzaban Dos patrullas los seguían, les decían que pararan Que ellos ya los conocían y esta vez no se escapaban Antonio que manejaba, le dice a su compañero Agarrar la metralleta y tirarle a un patrullero Primero nos dejan muertos, que quitarnos el dinero Una llanta fue alcanzada por una bala certera Aquel carro color verde salió de la carretera Murieron dos traficantes muy cerca de la frontera Murieron dos traficantes muy cerca de la historia porежunder, por ese río Segu warrando, navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas yo puedo darte, puedo llevarte, vende conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido La sombra del arbolito, que buen tecido, que buen mar Y Dios, que ya me robó el cariño, en una tarde, que fue un domingo Volaron los javilanes, allá muy lejos, por la calzada Andaban los animales, tras de una polla, que les gustaba Morena, ya me despido, vende conmigo Vende conmigo Y si me vienes conmigo, serás la novia del pajarito Que se venga derecha la flecha, que atraviese mi humilde corazón Y hasta el alma me troce en pedazos Que sangre en mi pecho, que muera mi amor Soy muy pobre y tú anhelas tu riqueza A pesar de todo, tú tienes razón Hasta yo te deseo buena suerte Tú mereces todo, menos mi amor Yo te quiero, no lo estoy negando En cambio tu riqueza vas buscando No tienes sentimientos, no quieres que te quiera No tienes sentimientos, tienes corazón de piedra Me despido, porque estoy muy triste Porque te quiero, porque te quiero, me duele el impedirte Y yo me quedo con el pecho destrozado Llorando mi tristeza, faltando abandonado Yo te quiero, no lo estoy negando En cambio tu riqueza vas buscando No tienes sentimientos, no quieres que te quiera No tienes sentimientos, tienes corazón de piedra ¡Suscríbete! 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 Una camioneta azul que va a capa de la sierra Traeba seis kilos de goma y va rumbo a la frontera Está duro el contrabando de Guerreja, Michoacán Por Oaxaca y Tamaulivas, por Laredo y Juliacán Esa camioneta azul, hay marines de magnesio La traía bien reforzada, por eso corría tan ración Por culpa del contrabando, mucha gente está muriendo Unos están en la cárcel, otros se encuentran huyendo Un federal de camino reportó a sus compañeros Se me escapa un gallo fino, en mis sentes de guerrero Adiós camioneta azul, nunca te podré olvidar Que un federal de caminos jamás se pudo alcanzar Año de 1900, muy presente tengo yo En un barrio de Saltillo, Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió Su mamá se lo decía Rosa esta noche no sale Mamá no tengo la culpa Que a mí me gusten los bailes Música Y Polito llegó al baile Y a Rosa se dirigió Música Como era la más bonita Rosita Rosita no me desaire La gente lo va a notar Pues que digan lo que quieran Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Música Echó mano a la cintura Y una pistola sacó Música Y a la pobre de Rosita Nomás tres tiros le dio Nomás tres tiros le dio Música Rosita le dice Irene No te olvides No te olvides de mi nombre Música Cuando vayas a los bailes No desaires a los hombres No desaires a los hombres No desaires a los hombres Música Rosita ya esta en el cielo Dándole cuenta al criador Música Hipólito esta en la cárcel Dando su declaracion Dando su declaracion Dando su declaracion Música Música Ay que laureles tan verde Música 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 Si piensas abandonarme Mejor quitarme Mejor quitarme la vida Música 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 ¡Ay, qué tristeza te da cuando te llenas de orgullo! ¡Te verás mi corazón enredado con el tuyo! ¡Ay, qué tristeza te da cuando te llenas de orgullo! Quisiera hacerte un emite, pero la verdad no sé Y tienes quien te lo emite, mejor me separaré Por ahí va la despedida Lucha para rapar tus quereres La perdición de los hombres son las benditas mujeres Y aquí se acaba cantando con el verso de los laureles La perdición de los hombres son las benditas mujeres La perdición de los hombres son las benditas mujeres La perdición de los hombres son las benditas mujeres La perdición de los hombres son las benditas mujeres La perdición de los hombres son las benditas mujeres La perdición de los hombres son las benditas mujeres La perdición de los hombres son las benditas mujeres Pero qué le vamos a hacer De todo hay que aprender A través de los años Yo es que siempre gané También debo aprender A sufrir un engaño La perdición de los hombres son las benditas mujeres Hoy le brindo mi adiós Que la bendiga a Dios Yo que tanto la amaba Con mi vida jugó De mi amor se burló Ella está perdonada Que me puse a querer A una linda mujer Que decía que me amaba Con mi vida jugó Y como un tonso caí Ella solo jugaba Acostumbrada a jugar Del amor disfrutar A mi amor retrasaba Y nadie me pongo a aplaudir Por tanto que me hizo sufrir Y tanto la amaba Hoy le brindo mi adiós Que la bendiga a Dios Yo que tanto la amaba Con mi vida jugó De mi amor se burló Ella está perdonada Mi México lindo Tú todo lo tienes También haces bienes Y das amistad Por eso el que llega Ya jamás te olvida Se va pa' su tierra Y vuelve a regresar Son tus avenidas Grandes ejesiales Que son las señales De la gran ciudad Se va uno en el metro Veloz como el viento Desde Zaragoza Hasta Guanacatá Tu torre latino Parece un espía De noche y de día De la gran ciudad Está observando toda tu belleza Y es una grandeza De la capital Pasión por el Soca Y por bellas artes Muchas otras partes Para contemplar Lindas mexicanas Que son un encanto Que invito al Tenampa Para ir a cantar Tus parques son lindos Y maravillosos Parejas de novios Pasean por doquier Lagos, Tuchimilco Y parquen los venados Cuanto enamorado Hay en Chapultepec Doce de diciembre Día conmemorable Día de nuestra madre La del Tepeyá Todo mexicano Estamos de fiesta Mariachis y orquestas Para celebrar Mi México lindo De ti me despido Te llevo en el alma Y en el corazón Porque eres mi tierra Mi patria querida Por ti doy la vida Si hay una razón Quiero saber de ti Hace tiempo que ya no te miro No sé dónde te habrás metido Por eso quiero saber de ti Te quiero platicar Lo mucho que he sufrido Que pasa en tiempos Y no te olvido Por eso quiero saber de ti Desde que te perdí Todo ha cambiado No hay alegría Poquito a poco Se va mi vida Por eso quiero saber de ti Tú me enseñaste a querer Me diste amor Me diste alegría Ahora ven y dime Cómo se olvida Por eso quiero saber de ti Desde que te perdí Desde que te perdí Todo ha cambiado No hay alegría No hay alegría Poquito a poco Se va mi vida Por eso quiero saber de ti Tú me enseñaste a querer Me diste amor Me diste alegría Ahora ven y dime Cómo se olvida Por eso quiero saber de ti La noche la pasó en vela Chulita por sus amores Siento que la necesito Para curar mis amores La quiero no más por chula Cariño como la extraño Chulita con sus caricias Quiero comenzar el año Usted me vino del cielo Es el ángel de mis sueños Chulita si usted quisiera Me gustaría ser su dueño La quiero no más por chula Cariño como la extraño Cariño como la extraño Me gustaría ser su dueño Me gustaría ser su dueño Vivir sin su dueño Vivir sin tu cariño Pensar que tal vez nunca Podré yo ser feliz Saber que siempre fuimos El uno para el otro Y que nos comprendimos Con amor sin igual Pero se fue no más por chula Pero se fue de pronto La frenta que yo amaba Cuando me dijo que volvía Cuando me dijo que volvía Mas no me dijo cuándo Llevándose consigo Todas mis ilusiones Dejándome tan solo En la desesperación Ahora ya no existe En mi alma la dulzura Tan solo la amargura Quedó en mi corazón De aquel nido de amores Que abrigo no brindaba Con el correr del tiempo Ya no ha quedado nada Se fue porque ya quiso Se despidió llorando Me dijo que volvía Mas no me dijo cuándo Llevándose consigo Todas mis ilusiones Dejándome tan solo En la desesperación Ahora ya no existe En mi alma la dulzura Tan solo la amargura Quedó en mi corazón De aquel nido de amores Que abrigo no brindaba Con el correr del tiempo Ya no ha quedado nada Que se despide la amargura 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 De aquel nido de amargura Ya no ha quedado nada Digo percadre Gracias por ver el video. 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 ¿Pero qué importa si se enamoran? Pues todos tienen corazoncito. No sé todo lo duro si no lo tupido. Hijo tupido, hijo tupido. Con tantos sonidos enamorados. Unos muy gordos, otros muy desnutridos. No les importa si se enamoran, unos ni comen otros comidos. No siento lo duro si no lo tupido. Dijo tupido, dijo tupido. Con tantos chavos que se enamoran. Unos muy vivos, otros son muy tontitos. Pero no importa si se enamoran, otros se comen el pastelito. No siento lo duro si no lo tupido. Dijo tupido, dijo tupido. Con tanto ruco, con tanto ruco que se enamoran. Son rabos verdes, ya muy ruquitos. Pero no importa si se enamoran, todos buscamos un amorcito. Desde lo alto de la sierra, vigilo toda mi siembra. Que no se me están los verdes y me quemen mis parcelas. Aunque los tengo comprado, hay veces que no cooperan. La lluvia mojada, la tierra que mi mota hace crecer. Me gusta mirar la sierra que ya empieza a enverdecer. El fruto de mi trabajo me va a dar vida de rey. Ya van para cuatro meses, que me encuentro aquí metido. Con un gallo de la verde, hasta del hambre me olvido. En mi mente solo tengo, cuidar de ahí noche el plantillo. Traigo mi cuerno terciado y mi machete en la mano. Inoculares y un radio para andar siempre alterado. Tengo gente a la redonda que todo me está avisando. Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río. Hasta Chilapa, Guerrero, compa. Ya por la noche no duermo, solamente me imagino. Que la estoy empaquetando y al otro lado la envío. Y que con billetes verdes me la pagan esos gringos. Esta vez no me la encuentran, la tengo bien escondida. Los ardos parecen perros, van buscando mis plantitas. Los finos la tapan bien, ya ni el boludo las mira. Si todo me sale bien, cosecharé mis parcelas. La metemos a secar, bien escondida en las cuevas. La empaquetamos y lista, estará para venderla.